H.R. Timberlands ¿Eso es de Rulli City? ¡Puro Rulli City, Beto! Que también caguameamos, mira ¡Puro Rulli City! 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 Tengo que ir a Jervin para que se me olvidó el teléfono para el primazo Cachurrín, un saludo Cachurrín ¡Puro Rulli City! 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 Tengo Ultras, ¡vámonos! No, el niño no toma Ultras. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, güey? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Neta, me lo juro! Sí, sí, a ver. ¿Cuál quieres, güey? ¿Garran, pues? ¿Quieres? ¿Ya no llevas? Ya no traigo, no sé. ¡Spray, bro! ¡Ya te hechicaste todas las rocas! ¡Ya te hechicaste todas las rocas! ¡Vamos, güey! Me escupo a mí mismo, si no, ching! ¡Me escupo a mí mismo! ¡Recojan! Hace que me tra, 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 trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, trabe ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y arriba Chihuahua y arriba Sinaloa señores ¡Gracias!